Ante la gran demanda de tandeos y pipas para el abasto de agua en el hogar, provocada por la escasez que se ha recrudecido en las últimas semanas en el área metropolitana de Guadalajara, es imperante tomar acción en casa para ahorrar lo máximo posible el vital líquido. Gilberto Sánchez, de oficio fontanero con más de 20 años de experiencia, explica los aspectos a considerar para el cuidado y ahorro de agua en el hogar. Ojo con los espejitos de los WCs, donde te sientas a hacer tus necesidades, el espejito de agua siempre tiene que estar quietecito, si está oscilando esa agüita quiere decir que tienes una juguita en tu baño, eso es muy muy común. Tener la instalación hidráulica en buen estado, tuberías, llaves, mangueras, flotadores, regaderas y cualquier elemento que participe en el proceso de distribución de agua en el hogar, se recomienda que sea supervisada por un especialista por lo menos tres veces al año, con el objetivo de detectar y reparar fugas, principalmente las que no se perciben a simple vista. Al principio del año, a mediados del año y al final del año te recomiendo, haciendo mucho énfasis en que levantes la tapa de tu aljibe para revisar el nivel de agua que tienes en el aljibe, porque es muy común que el flotador falle y entonces el agua se vaya entre el techo y el muro. Esto ha obligado a personas a pagar grandes cantidades de agua y ese es un tema importantísimo. La recomendación más importante es la concientización para el uso razonable del agua. Captar el agua de la ducha para utilizarla en descargas para el WC, utilizar un vaso con agua para lavarse los dientes, cerrar la llave mientras se enjabonan las manos, son parte de las medidas básicas para su uso racional. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una persona consume en promedio 100 litros de agua al día, mientras que ambientalistas señalan que con 50 litros una persona satisface sus necesidades. Durante la pandemia, su uso se ha incrementado por el aseo constante de lavado de manos. Entre más te preocupes por cuidar el agua, vas a poner una regadera que no te gaste mucha agua, un baño que tenga un depósito pequeñito para que gastes poquita agua. Bueno, solamente ser más conscientes que todos sufrimos con la falta de agua y ser conscientes nos va a ayudar muchísimo. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.